Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Santiago con una habitación y un baño. El departamento cuenta con la cocina equipada con encimera, horno, campana, microondas, refrigerador y freezer. Tiene piso flotante en todo el departamento, una pequeña terraza, cortinas roller en todas sus ventanas, luminaria instalada, cuenta con comedor diario, por aquí tiene sus clóset. Por aquí tenemos la habitación con cortinas roller blackout, el departamento está recién pintado. Y por aquí tenemos el baño en suite con tina. La tapa del water que está en reparaciones se colocará en los próximos días. Cuenta también con extractor. Está cercano a la estación de metro Puente Calicanto de la línea 3 y la línea 2. Y se pueden realizar visitas tanto presenciales como por streaming con cualquiera de nuestros homers. Gracias.